Fue un desastre anunciado. El puente colgante que une Texistepeque del departamento de Santa Ana, con nueva concepción en Chalatenango, quedó inservible. Residentes denunciaron que uno de los cables que sostiene la estructura se dio ante la tensión. Dos personas que cruzaban en ese momento el puente casi pierden la vida. Él venía pasando el puente cuando se destrabaron los cables. Él venía con una bolsa de maíz en el lomo y un sobrino mío junto con él que traía un quintal de maíz también. Con el peso de ellos fue que los cables se destrabaron. Estas son las imágenes de Sotero de Jesús Castaneda. Está vivo de milagro, recuperándose de las lesiones sufridas por la brutal caída cuando el cable se rompió. El problema fue por lo que hicieron allá cuando estaban trabajando, que no dejaron, no deshabilitaron el puente. Ellos tenían que deshabilitarlo para que la gente ya no pasara. Lo dejaron así y no avisaron para nada y no pusieron ni cintas de estas amarillas. Nada, estas las pusieron hace poco. He perdido. Ya fui tres veces al hospital y dos noches a quedarme. Mis hermanos un día cada uno también y total que a él lo van a operar después. El gasto sigue. Debemos el transporte del camión también, que lo vino a recoger a la máquina y lo llevó al hospital. Hasta aquí no se ha cancelado nada porque somos de escasos recursos. El río Lempa es el que divide los dos departamentos de la zona centro-occidente. Cuando los niveles del afluente están bajos, los afectados se arriesgan en atravesarlo. Tenemos necesidad como los del otro lado, los de este lado, a ver si hicieran lo posible por ayudarlos. Y si el lempa crece, sí, no podrían pasar. Ya ha crecido, sí, no, porque bueno, yo no me arriesgo con la niña. Ya los varones, sí, verdad, pero ya uno no puede pasar. El riesgo es de que ahorita estamos pasando sobre piedra, pero es una piedra lisa. Nos podemos deslizar en cualquier momento. Es correcto, es inaccesible para un señor deficiente que le impida caminar. Ya digamos un señor ya de edad, verdad. Aparte de eso, sí se siente la corriente también, vean la fuerza. Y eso que estamos ya, este, está facho pues. Son más de 10.000 personas las afectadas y las que utilizan el paso por el puente. Escolares, agricultores, así como comerciantes deben de ingeniárselas para llegar a sus destinos ahora que la estructura se encuentra inservible. ¿Qué ha pasado con el puente? Contame. Se ha caído y se cayó un señor, dos señores, y aquí queremos un puente nuevo para que no se caiga la gente. De lado de Chalatenango, trabajadores ya se encuentran realizando obras para reparar el puente. Supuestamente la carpeta técnica tiene 60 días para terminar. ¿Dos meses? Dos meses, así es. ¿Se va a poder trabajar en invierno? Ya que estamos... En invierno sí se va a poder trabajar. Ya que esa estructura se va a enderezar, ya van a venir a templar los cables para poder tener acceso y pasar con material para allá. Los escueleros no están yendo por eso, por el río, porque es peligroso. Hace falta ese puente de hamaca, se necesita y que sea de inmediato porque es de mucha necesidad, tanto para los chalatecos como los de aquí de Santa Ana. Y uno nuevo, sí. Camarógrafo Emerson Amaya, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión. Camarógrafo Emerson Amaya